muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo es mi amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y hoy toca hablar sobre el nuevo pase de batalla y se viene un nuevo pase de batalla y obviamente yo lo veo un poquito pues bueno a mí no me tocó sacar todas las armas pero sí que puedo comprobarles que tengo la mayoría de ellas por no decir que las tengo todas en refinamiento 1 bien os muestro rápidamente porque no es que quiera presumirle sino porque quiero hablarles precisamente de esta situación vale que me ha molestado un poquito al principio pero bueno lo he analizado y probablemente sea distinto a lo que yo pienso como pueden ver yo la tengo en nivel 1 y la tengo en nivel 5 al menos esta arma en el caso del catalizador por ahí lo tenemos a nivel 1 y lo tengo a nivel 3 con lo cual pues bueno ya ven que podemos tener los dos catalizadores también estuve coleccionando o tratando de coleccionar pues básicamente todas las armas de pase de batalla a nivel 5 para que precisamente les traiga un vídeo después de ella todavía me faltan dos probablemente en este caso la voy a conseguir rango 3 y en el caso me falta de la lanza si no mal recuerdo también la tenemos a r5 y tenemos varias de ellas bien o sea que si se más o menos de que les estoy hablando bien se viene el nuevo pase de batalla que podemos encontrarnos en el pase de batalla perdón aquí se me fue que podemos encontrarnos en el nuevo pase de batalla probablemente vayan a hacer algunos cambios en el pase de batalla obviamente las misiones van a seguir de la misma manera quizás van a agregar una otra una más etcétera vale la empezamos por aquí las nuevas armas vale la nueva espada chicos la nueva espada vos voy a poner aquí el texto la nueva espada pues va a aumentar el 16 por ciento del daño de habilidad elemental vale os voy a hacerlo un poquito más grande para que obviamente usted lo vea vale va a aumentar un 16 por ciento el daño la vida elemental y la habilidad definitiva para golpear a un enemigo con habilidad elemental su propia crítica va a aumentar un 2 por ciento y tras golpearlo con la habilidad definitiva la propia crítica esta habilidad perdón aumenta en un 2% o sea básicamente va a tener que ser un personaje donde usemos tanto la habilidad como el último de manera pues más o menos constante con lo cual podemos poder sacar bastante daño en el arma o en el caso del personaje personaje que realmente podrían sacarle de acuerdo a la descripción que vemos arriba obviamente recuerden que esto es un análisis que hemos hecho la gente de mi canal de mi comunidad y yo con lo cual pues bueno puede ser que a lo mejor nos equivoquemos en algunas personajes que le pueden sacar provecho al arma y digo en este caso la espada corta puede ser el hilo ya que ni lo le vas apretando varias veces la tecla ya y obviamente llega a ser los cuatro golpes con lo cual llega a tener el máximo de probabilidad olvidémonos el refinamiento por ahorita que obviamente esto va a agrandar más la probabilidad y pues bueno sabemos que ni lo es un personaje que vaya a depender sea menos que sea muy raro tenemos por ahí albedo que albedo podría sacarle un poquito de provecho pero recordemos que albedo ya tiene otra arma con lo cual pues bueno tendríamos que apretar una vez y que obviamente esto no lo dice el arma porque también le hemos leído por arriba y abajo y no lo dice específicamente si tenemos que estar apretando el botón cada vez o se tiene que activar una vez la habilidad o puede ser que sea una habilidad como la cookie shinobu que pegue esporádicamente cada cierto tiempo sin necesidad de estar activando con lo cual pues también puede estar la tomamos en cuenta pero no la pusimos como que sea al 100% tenemos acá ella que sería con una habilidad de un ultimate esto tomando en cuenta que pudiera usar el set de emblema con lo cual vale tendríamos bastante recarga energía para estar jugando entre el vida de la última y la última algo similar a lo que hace gangling que también entraría en esa apartado tenemos a ver con la habilidad de ultimate que king dos golpes al hacen activaría hasta el máximo de dos golpes con lo cual llegaría a bustear dos veces en vez de 4 que es la máxima pues bueno está más o menos como debe ser esto recuerden siempre tomándolo con pinzas de que pudiera cambiar a futuro y obviamente pues siendo que se active de esa manera porque si repetimos es solamente activar la habilidad o bueno no se tomaría como dos golpes y obviamente si tenemos el último pues ya tenían tres golpes bien en el caso de cookies y no book que si llegaría sería una de las que si llegaría a pues básicamente activar completamente el arma esto debido a que es un arma que tiene que dura cuatro segundos o sea 134 y más o menos la vida es novio parpadea cada dos segundos más o menos entonces pues llegaría a tener los cuatro los cuatro los cuatro o tics con lo cual tendría el máximo de probabilidad pero recordemos que aquí tampoco es que sea de pc pero puede venir bien y la queremos jugar en un modo soporte de vida con algo de probabilidad tenemos hallato que probablemente sea también uno de los que se saque porcentaje esta arma y es que obviamente llega a funcionar con habilidad apretada y constante y que el personaje esté pegando aunque si no me recuerdo creo que lo de allá entonces ataque básico con lo cual tampoco funcionaría vale y en el caso de equipo bueno la habilidad giratoria que es lo mismo que en el caso de cookie pero si llegara a pegar como habilidad constante y si llegara a tomar en cuenta y por ahí sacamos también a la isla que parece una tontería pero la isla también pega con las estrellitas del escudo con lo cual se puede tomar como daño de habilidad pero volvemos a lo mismo si llegara a pegar como habilidad constante y no se contará como apretar solamente el botón bien tenemos por ahí también la claymore en este caso a diferencia de la nueva espada contra la vieja espada que en este caso sería esta cuál es mejor bueno la espada negra no le ha terminado de usar nunca porque al final de cuentas no tengo muchos espadachines en la cuenta principal como si los tengo en la cuenta secundaria algo ilógico y bueno la otra espada ciertamente de la probabilidad pero es variable vale o sea no siempre va a tener esa probabilidad exacta de base ya te da probabilidad o sea que ya tenemos un poquito de probabilidad con la anterior más la problema todas armas para se batalla dan probable a la nueva así que por esa parte no se preocupen pero queda 27 en este caso la espada corta vale y en este caso la espada negra bueno considero que es un poquito más estable y sostenible para los dps porque precisamente le va a dar tanto daño ataque normal como cargado y además les va a dar recuperación de vida en función de su ataque del personaje con lo cual pues bueno permite que se sostenga más en el campo que tampoco que sea necesario bien con respecto a la nueva espada grande la claymore todos los personajes claymore pueden usar no hay ningún problema hay que tomar como dato también relevante y esto se volvió en el vídeo anterior que hice de los personajes nuevos de sumero de sumero hay dios de la nueva región vamos a tener en este caso que la claymore tras ser afectado por piro el ataque aumenta en un 16 por ciento durante 10 segundos y tras ser afectado por hidro crío o electro todos los bonos elementales aumentan un 12 por ciento en el daño con lo cual obviamente a tener refinamiento 5 va a meter más daño elemental por lo cual ya nos está diciendo que es para una build que lleve reacciones elementales con lo cual fremina se va a ver bastante bien destacado precisamente por esa situación porque ya les comenté en el vídeo anterior que fremina pues bueno puede llegar a formarse con un poquito de maestría debido al rompehielos que va a ser una mecánica que no se ha explotado al menos muchísimo dentro del juego salvo en el caso de chon yo creo que no es tan común de usar bien como ya dije todos los dps es cuál es mejor de las dos armas bueno la serpiente en este caso la médula yo sí la tengo a r5 si la uso con mi eula si lo he usado con otros personajes y la médula es muy buena vale es muy buena pero te limita a que pues bueno tengas que llevar un escudero para que precisamente puedan tener las cinco cargas y obtener el máximo daño y que pues no te afecte ese bono de daño recibido que también te aumenta la espada de la serpiente y con la nueva pues básicamente es un incremento de ataque y obviamente es un incremento a cuando eres afectado los elementos cuando eres afectado por alguno de los otros elementos o sea que básicamente por todo lado vas a recibir daño y en el caso de hidro crío y el electro pues van a aumentar en el caso de daño va a aumentar ese 12% de ataque así que bueno hay varias conjugaciones y formaciones de equipo con lo cual pues los dejo por ahí para que ustedes le mediten si es que consideran que hay un personaje más afín a él tenemos la lanza chicos la mejor arma hasta el día de hoy de básicamente toda la del pase de batalla pasado porque digo pasado porque pues ya lo vamos a dejar atrás en este caso la lanza del duelo yo lo he usado para prácticamente casi todos mis personajes de lanza por mucho es la arma que más he sacado tengo 7 en total de ella sino que 8 con lo cual desde aquí os puedo decir que es un arma muy 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 vale la pena a diferencia de la nueva lanza es superior en todos los sentidos pero bueno si no la tienen pues ahí le dejo vamos a hablar ahora sí sobre la nueva lanza dice cuando el equipo hay al menos tres personajes de distinto elemento la maestría elemental aumenta en 120 esta lanza si bien no funciona con linette en un equipo donde vaya a ella puede funcionar le muy bien porque siempre va a llevar tres elementales distintos con lo cual es de 120 de maestría le va a venir bastante bien al inel y a su equipo por si alguno tiene la idea de ponerlo con algún equipo con quienes puede llegar a funcionar muy bien esta arma básicamente con sino con raiden y jutao porque porque son personajes que llevan equipos con elementos hasta cierto punto variable de tres personajes distintos como dato secundario persona de cuatro estrellas que le podría servir pero no estamos 100% seguro podría ser toma yao yao y si anglin siendo si anglin la mejor destacada en este sentido pero sabemos que para eso hay otro tipo de armas que pudieran venir es mejor recordando también que todas las armas que estoy mencionando traen probabilidad vale algunas traen 27 otras 36 otras 14 etcétera pero bueno toda esta de probabilidad bien con lo cual bueno desde ese punto de vista son bastante bueno de ahí procedemos chicos al arco que probablemente es uno de los que más van a estar esperando en la 4.0 porque precisamente viene el nuevo personaje y si como ya lo dije también en su vídeo de ese personaje va a funcionar muy bien con linnet esto lo digo porque precisamente linnet es un personaje que va a destacar en ese sentido sobre los otros 300 que obviamente es un 5 ella y lógico que va a estar bien tenemos por aquí que el arco tras golpear un enemigo con un ataque cargado descendiente desciende una flecha solar inflige daño en una cantidad equivalente al 60 por ciento de larga sabemos que linnet se incrementa el ataque por lo cual también le va a venir beneficiado en este sentido después de que la flecha golpea el enemigo el daño que te reciba por parte del ataque cargado del portador de esta arma aumenta en un 28 por ciento y o sorpresa quien hace ataque cargado linnet sólo puede descender una flecha solar cada 12 segundos ya que no podemos estar usando a cada rato personaje que puede usar esta arma y que probablemente la vamos a sacar va a ser una de las primeras que saquemos probablemente para probarla y obviamente traerla al canal y que usted vea como un punto está la señorita ganjo y nar y linnet como los top para este persona para esta arma porque precisamente van ataques cargados de ahí como segundas opciones pero no es que sean malas pero tampoco sean buenas tenemos a faro san perdón por ahí chicos tenemos a faro san que tampoco es que sea la mejor opción para ella pero puede decir que llegará a funcionar a sacarle provecho a su ataque carga precisamente porque recordemos que es el ataque cargado ella se ve potenciado cuando usa si no me recuerdo su habilidad en el caso de zara si no tienes a zara c2 en el caso yo si la tengo pues no van a necesitar hacer un ataque cargado para sacar el bus que incrementa el daño a los compañeros similar al deber es por lo cual si la tienes en una zara con constelaciones inferiores a c2 pues sí que te puede llegar a funcionar un poquito pero a futuro va a dejar de funcionar de no vale la precisamente porque es ahora al tener la constelación 2 echa para atrás y obviamente va a tirar el pedacito ese que hace en el suelo pero aunque sea cuanta que cargado simplemente lo va a sacar ya no necesitas hacer el ataque cargado así que qué tan bueno es comparación con otro arco bueno creo que el arco a mí con la espada ha sido la peor arma del pase batalla ha pasado no porque sea mala porque la otra en probabilidad sino porque realmente son muy pocos los personajes que aprovechaban este arco al full y ahora en la nueva versión pues sí que lo van a aprovechar al menos canju al menos dignar y linear sí que lo van a aprovechar muchísimo y me parece bastante interesante esa nueva situación y me parece que si no mal recuerdo el arco es el arma que tiene más probabilidad en esta nueva versión así que ojito también con eso no no es el arco pero es el catalizador pero está como en 27 la probabilidad del arco con lo cual bueno está bien y no está mal para incrementar el daño por si no conseguiste el arma principal de alguno de ellos con lo cual está bastante bien y por último chicos tenemos aquí esperé perdón que me haya alargado al vídeo tenemos también ahí el catalizador vale qué es lo que vamos a hacer con ese catalizador cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate durante más de 6 segundos tu vida máxima aumenta en un 20% y su maestría elemental aumenta en un 80 vale este efecto se anula cuando el portador de esta arma entra en el campo de batalla y permanezca en el durante o sea básicamente es un arma con la cual vamos a obtener probabilidad y vamos a obtener tanto incremento en la vida como incremento en la maestría en 80 puntos obviamente a r5 va a ser más alto estábamos hablando de si no mal recuerdo once a unos 160 aproximadamente de maestría más o menos estoy hablando y un incremento más o menos de un 30 a 40 por ciento de vida probablemente así que a priori parece una buena arma pero con el pero de que actualmente no hay ningún personaje que le saque el máximo provecho aparte de el compañero baixo a que me refiero con esto pues el arma te pide que el personaje entre no más de seis segundos al campo es decir hábil la habilidad ultimate y se va del campo y permanezca más tiempo fuera todo el tiempo posible que pueda fuera del campo de batalla viendo que esto te va a limitar a que pues te veas en la necesidad de que sea un personaje tipo cookie shinobu que pues básicamente hagas lo siguiente vamos a hacer un ejemplo rápido por si alguien no ha entendido más o menos cómo funciona podemos poner aquí por ejemplo a cookie shinobu ya que me refiero con seis segundos es decir entro con 1 2 3 4 5 me voy y aquí se va a incrementar el daño mientras no esté en el campo y solamente va a hacer daño de esta manera su habilidad no así su última con lo cual es un arma a tener mucho en cuenta porque pues básicamente no va a permitir sacar el máximo provecho si el personaje está en él personas que pueden llegar a sacarle el provecho esta arma como ya dije está en primer lugar baixo porque baixo prácticamente era más su última de habilidad y se va está coco me que en este caso sería una coco me de vida o de gil es decir que no nada más entraría a poner la medusita se saldría pero no es algo común es decir no tiraría la última y en el caso de yanfei con 64 bárbara de manera rara son opciones que pudiéramos en el caso de yanfei porque recuerden que ya deja un escudito por ahí ya el hace cuatro con la cual pues bueno ese escudo puede llegar a al verse busteado en el sentido pero realmente no vamos a hacer daño con ya fe en ese sentido con lo cual pues bueno son las únicas opciones y estas son las armas del pase batalla próximo que vamos a tener espero os haya gustado esta información y que os haya servido pues básicamente la idea y tan bueno es el pase batalla nuevo comparación con el antiguo considero que es peor a priori para los personajes que ya tenemos pero pero si os quiero decir que el arco es muy bueno la claymore también parece estar bastante buena y si no me recuerdo la una que puede ser variable si llega a funcionar como yo les dije puede hacer la espada que se ve bastante buena para incrementar esa probabilidad y obtener un daño más alto en el daño crítico fuera de ahí el catalizador puede llegar a funcionar y la lanza creo que es la que peor le va y eso a priori porque no lo hemos terminado de usar pero como ya dije se ven más como armas de soporte al menos tres de ellas y las otras dos pues sí que se ven como la dps espada como dps el arco como dps y la espada grande o claymore también creo que se ve un poquito como dps con lo cual pues bueno te repito se dan un tiro con las nuevas armas anteriores pero sí que por ejemplo el aumento de probabilidad al catalizador es bastante alto cosa que el que si no más recuerdo llevaba ese ese aumento era el mandoble con 36 de probabilidad ahora lo lleva el catalizador vamos a ver cómo le va esperemos que se haya hecho mejor supongo que esto lo hicieron porque en el pase anterior el catalizador era un poco me la verdad sinceramente casi nadie lo usaba o más bien casi nadie lo usa puesto que hay otras armas que valen mejor y os dan mejores situaciones para diferentes personas y que nada chicos espero haya gustado espero y os vayan a comprarse el pase batalla y si no no se olviden que nosotros vamos a sacar en la primera ronda vamos a sacar por primera vez el pase nuevo cuando tengamos las cinco armas nuevas os voy a hacer un vídeo de esto y os voy a traer más información para que yo les diga si realmente vale la pena o no valió la pena conseguir esto soy bien me despido no se han de decirles salvo en su presencia en chile muchas ganas y nos vemos en la próxima no se olviden dejar su comentario recuerden que este vídeo está hecho con mi propio con mi propia comprensión y no la de nadie más salvo la mi comunidad con la cual pues compartir información y pues ellos me dieron toda la información que yo les acabo de decir espero haya servido y si no recuerden que también pueden comentar abajo siempre y cuando sean respetuosos no olviden suscribirse comentar y nos vemos ahora sí